Música No imaginé, no puedo jurar Fue una gran sorpresa que otra vez no importa Vengas a tocar Fue una No puedo jurar Parece mentira, ya no eres la misma Que no soy llora Porque yo Aquella mujer Que mi orgullo se salió en la casa Para no volver ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué puedo ayudarte? No me pidas perdón Que aunque te vea llorar No voy a perdonarte ¿Cómo puedes pensar Que nadie haría acordarme Todo lo que sufrí Todo lo que lloré Cuando te abandonas Es ¿Qué puedo hacer por ti? Tómalo ¡Viva Bárbara! ¡Viva Bárbaro! ¡Viva Bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Viva Bárbaro! ¡Eso es! ¡Esta es una buenísima roya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Esta es una buenísima roya! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 Yo me he enamorado de ti Y puedo venir de un peta mujer Y soy la hermosa Y soy la mujer Y no me he conquistado Y yo Yo te amo Sí Yo me he enamorado de ti Y yo me he enamorado de ti Y yo me he enamorado de ti ¡Viva el beso! 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 ¡Viva el beso!